La novia de Lincoln. Por la autora. Auntrupa. Capítulo 10. Lo siento. Aunque seguía muy triste con el tema de Carol, al menos podía mostrarse en público, pudiendo actuar de manera normal y esconder todo el dolor que sentía dentro de sí mismo, todo como una verdadera persona normal, aquellas que siempre están felices pero por dentro sufren y sufren a más no poder. Así era la vida de Lincoln Lout en lo que pasaba los días y días en lo que respecta a su relación con Carol, cosa que realmente podía entender ahora que sus hermanas estaban felices de tenerlo a su lado aunque, también se sentían mal por alegrarse enormemente de que ambos no estén juntos. ¡Hey Lincoln! ¿Qué quiere Lana? Dijo muy calmado mientras estaba disfrutando de un excelente cómic en el patio de la casa, debajo del árbol, queriendo estar solo un largo rato con ellas, disfrutando al menos del aire que había y de hermoso clima del mismo. ¿Crees que podamos hablar un poco? Le miró unos segundos para luego, volver su vista en la historieta. Vamos Link, en serio quiero hablar contigo. Lo estás haciendo Lana, entonces, apartó su cómic, mirándola con toda la duda del mundo. Bien, tienes mi atención ahora, ¿qué sucede? ¿Cuándo volverá Carol? La pregunta le tomó desprevenido, teniendo varias dudas con esto. ¿A qué te refieres? Pues, se sentó a su lado mientras le miraba, acomodándose la gorra roja que era eterna en ella. Me refiero a cuando tú y ella hará las paces y volverán juntos. ¿Por qué de la nada quieres que estemos juntos? De hecho, le impresionaba totalmente que quisieran que estuvieran juntos, realmente confundido. Podría encontrar alguna que otra razón por la cual ella quiere que esté con Carol pero, todo este tiempo mostraron enormes dudas con respecto al tema y más mostrando su rechazo con su pareja pese a que su madre, la madre de ambos, aceptaba con gran felicidad a la rubia. Por muchas cosas se preguntaba cómo era que Lana la quería ahora. Lincoln, hermano, verás, evitó su mirada por completo, no queriendo verle a los ojos al tener que decir todo esto. Me he dado cuenta que realmente la amas, y verte de esta manera, el estar muy alejado de todos y apenas sonriendo, me hizo darme cuenta de que realmente somos unas muy malas hermanas, le miró, entre lágrimas. En serio lo siento hermanito. No era mucho pero, tampoco era que Lana era la reina de las palabras, abrazando a Lincoln, tirándose encima de él en lo que lloraba todavía, todo porque realmente se sentía pésima hermana menor. No quería para nada que Carol se robara a su hermano y lo quería para ella, tanto que hasta golpearía a la rubia con tal de que no le quiten a la persona que más ayuda le ha dado. Pero al ver a su hermano mayor de tal manera, verle llorar de vez en cuando y verle muy apagado, habiendo notado esa falta de brillo en sus ojos, sabía que no podía ser tan egoísta como lo estaba haciendo ahora, Teniendo que ser una muy buena hermana para él y dejar que sea feliz aunque realmente le disguste la idea de que tenga una novia y le quite tiempo con ella. Quería lo mejor para Lincoln y por eso, realmente quería que las cosas entre ellos dos mejores pronto para no verlo con esa cara de perro mojado. No creo que vuelva a estar con ella, decía Lincoln. No. Lana, ¿tienes idea de lo que hice? Le preguntaba, no esperando a que contestara. Traicioné el amor de Jaal, hacerlo con otra persona, decía con mucha dificultad. Yo, no merezco para nada el perdón de Carol, y nunca lo mereceré en mi vida. No, puedes intentar hablar con ella. Preguntaba a ella, dejando de llorar un poco, limpiándose las lágrimas con su antebrazo, viendo el estado de su hermano que parecía empeorar con cada segundo que pasaba. Lincoln, oye. Lana, escucha, le tomó de los hombros, estando ambos ahora sentados nuevamente, mirando a los ojos. Puede que no entiendas o quizás sí pero quieres actuar como una estúpida. Lo que hice, es lo más bajo que una persona puede hacer, y cuando te pase lo mismo que a Carol, estoy seguro que la persona a la cual amas con todo tu corazón, lo querrás matar. ¿Por qué entonces ella no te mató por lo que hiciste? Esa es una muy buena pregunta, decía sin comprender la razón de no matarle. Supongo que al menos me quiere lo suficiente como para no matarme, aunque decirme que me muera, es suficiente para hacer que todo mi mundo se derrumbe por completo, de la nada. Decidió sonreírle un poco en lo que tomaba sus cosas y se levantaba, siendo visto con asombro por Lana. Será mejor que entremos, Lana, le decía. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué con eso. Entró a casa, no sabiendo para nada si Lana había entrado porque iba a su cuarto como siempre, y tras escuchar como ella cerraba la puerta de la cocina que daba al patio, sonrió al menos que hizo caso. Al entrar al cuarto, miró entonces las fotos que tenía con Carol, suspirando, esperando que realmente, todo volviera a ser como antes. Residencia Pingray, días atrás, por favor, dime que realmente esto es una maldita historia inventada por alguien detrás de un ordenador Lori, por favor. Es imposible esto. Pues, será mejor que empieces a creer, porque es cierto cuando me refiero a que ella fue con la que Lincoln te engañó. Era muy complicado para Carol tener que procesar que su novio, Lincoln, tuvo el descaro de engañarle, más entonces con su hermana menor, estando que realmente no podía aguantar tal información, preguntándose internamente el cómo es que él hizo tal cosa y de cómo seguro se lo hizo, no sabiendo si sentir celos de que se lo hiciera mejor o algo parecido o sentir ira, apartar a Lori del lado de Lucky y matarla. Ya se desmayó una vez por el impacto. Cuando despertó a los minutos y le contó de nuevo a Lori la verdad, casi se desmaya pero pudo aguantar la presión de dicha noticia, mirando a Lucky muy fijamente a pesar de que Lori le hablaba y hablaba. Lucky podía sentir tal mirada encima de ella y apartaba la mirada, suficiente con que daba la cara en esta situación actual, prefiriendo estar con Lincoln y asumir las consecuencias de lo que podría estar haciendo ahora. Lucky, ¿es cierto entonces lo que Lori me dijo? Le preguntó Carol, solo para poder confirmar entonces lo que le contó. Lo es, le dijo sin más. Intenté hacer que Lincoln fuera mío y no tuyo para nada. Le sorprendió hasta Lori el hecho de que Lucky dijera esto, mirándose las dos rubias entre sí a lo que Lucky seguía tan callada como siempre. ¿Realmente amas a tu hermano de esa manera para haber hecho lo que hiciste Lucky? Lucky. Carol para este punto se levantó de su asiento, acercándose a Lucky, parándose frente a ella, dejando claro la diferencia de altura, edad, de cuerpo, de todo. Le temblaba un poco la mano a lo que decía que debía golpearle la cara. ¿Realmente amas a tu hermano de tal manera para hacer eso? Lo hago, dijo. Amo a Lincoln y lo amo más que podrías hacer tú. Sí, tienes razón. Tú lo amas más que yo, por supuesto. Estiró su brazo en dirección a la puerta de su casa, la misma de la entrada. Ahora, ve y reclama lo que es tuyo. Carol decía con una gran sonrisa esto, incluso sonriendo tierna y dulcemente, algo que perturbaba a Lori y a Lutty. Entonces, como ella le daba permiso, se iba a levantar para poder ir con Lincoln. Ni creas que te voy a dejar irte de aquí, Lutty. Golpeó la mesa con su puño, haciendo que la misma resonara muy fuerte y asustara a las dos. ¿Crees que te voy a dejar irte luego de saber que la razón por la cual Lincoln me engañó fue porque su hermana menor le drogó e intentó violar? No señor, para nada, le apoyó el dedo en la frente. Más te vale pedir disculpas ahora Lucky, más cuando estoy cuerda y no tengo ganas de matarme o empeorar la cara que tienes ahora mismo. Lucky miró por unos instantes a Lori, viendo que asentía, dándole la misma cara que Carol le estaba dando. No pudiendo siquiera mentir un poco, estando en jaque por completo, no sabiendo tampoco que cara le asustaba más. La de Carol o la de su hermana mayor y en todo caso, las dos eran ya muy atemorizantes, haciendo que al tragar su saliva, sonara incluso actualidad por la noche. Por las noches, no había nada mejor que un buen vaso de leche fresca, una que al tomar del vaso, se te escurría por los labios y se caía un poco, teniendo que relame tus labios, todo antes de poder ir a dormir. Claro que la idea era que la lechita estuviera calentita pero le servía a él si estaba fría, fresquita, bien conservada, teniendo el mismo efecto como si fuera caliente. Con eso, estaba seguro que luego podrá dormir como un oso, no siendo despertado por nadie en el mundo, incluso si Lana decidía saltarle encima una y otra vez usando su estómago como trampolín, no se despertaría para nada. Justo antes entonces de entrar a su cuarto, el aroma que alguna vez sentía, lo volvió a sentir, jurando que podía combatirlo por completo, más porque si lo resistió una vez, podría resistirlo dos, tres, cuatro veces, incluso toda la vida podría. Pero entre más entraba ese olor dentro de sus fosas nasales, era cautivado, no comprendiendo para nada como era, que no podía oponer resistencia alguna, temblando, siendo manejado por dicho olor, siendo controlado su cuerpo, hechizado por ello, caminando dentro de su cuarto, viendo a Lu y tirada encima de su cama, vistiendo casi nada de ropas, teniendo que ver aquel cuerpo blanco, y el cual iba madurando poco a poco, uno que sin duda alguna, para sus trece años, estaba bien formado. Ben Lincoln, le llamaba a ella en voz baja, una voz que sonaba dentro de la cabeza de él y no pudiendo poner resistencia alguna, obedeciendo como si fuera embrujado. Ven, y hagamos un hermoso pecado junto. Sí, Luqui. Su cuerpo se movía solo, todo el mismo, no pudo durar un segundo en poder contraer sus brazos, para evitar tal cosa que ya estaba encima de ella, admirando cada parte de su cuerpo blanco, enterrando su cabeza entre sus pechos, lamiendo, mordiendo por completo, apretando sus pechos, subiendo poco a poco para entonces probar sus labios una vez más, esta vez no habiendo vuelta atrás para nada, quitando la pijama que tenía puesta para ya hacerlo con ella sin duda alguna y que, en su mente, lentamente iba olvidando a Karol hasta tal punto que ella, Karol, ya no existía dentro de él. Actualidad, por la noche, de nuevo, abrió sus ojos y se levantó bruscamente, jadeando, sudando, mirando para todos lados, viéndose a sus manos y viendo a su costado, todo para notar que no había nadie y parecía que nunca había salido, tirándose de nuevo como se levantó, tomándose la cara con ambas manos, mientras recordaba el asqueroso sueño que acaba de tener, uno que realmente, no quería soñar para nada y que quería romperse la cabeza contra la pared. Dios, murmuró. No solo soy un infiel, soy también un degenerado. Daba vueltas y vueltas en la cama para poder conciliar el sueño nuevamente pero, ¿podía hacerlo luego de tener tal sueño como el de recién? No, no podía para nada. Tener tales sueños, era normal de hecho. Soñar que tomas una y otra vez a la mujer que tanto amas era normal, muy normal de hecho, no encontrando razón alguna para preocuparse por tales cosas. Cuando dicho tema tenía que ver con tu hermana menor y sabiendo que casi lograba hacer que la hicieras tuya, además que todo fue gracias a algo que ella se tiró encima que lograba hacer que perdiera el control de su propio cuerpo, sin duda alguna, estaba preocupado, muy preocupado por esto. Si seguía con estos pasos, estaba muy claro que Karol no solo no le iba a perdonar sino que, el día de mañana, le clavaría clavos en sus manos, teniendo los brazos extendidos y colocado en una cruz, siendo prendido fuego luego y sus cenizas seguro serán esparcidas por cualquier lado en vez de ser guardado en un frasco y recordado para luego ser confundido con chocolatada y ser bebido por un niño gordo y siendo su alma atrapada dentro de su cuerpo. El caso era que, sin duda alguna, así, Karol jamás le perdonaría, justamente, al siguiente día, que le costó enormemente entender lo que acaba de escuchar, precisamente viniendo de Karol. Lo que dije Lincoln, decía ella sin más, tomándole la mano. Entiendo todo lo que te ha pasado y quiero que sepas que te disculpo por lo que has hecho. Pestañeo varias veces, estando en gran silencio, teniendo la boca abierta. ¿Estás sorprendido de que sepa todo que te perdone? Andas, decía la verdad. ¿Cómo es que sabes? Pero mayormente, ¿por qué me perdonas? Decía totalmente abatido. No deberías perdonar a alguien como yo. Sé es lo que te hizo Lucky y quiero que sepas que ella dijo toda la verdad, le miró raro porque no creía que fuera a hablar. Pero sobre todo, contó como usó algo para hacer que caiga rendido a ella y que ella misma admite que se sorprende que hubieras aguantado lo suficiente como para darte cuenta que lo que estabas haciendo era muy malo, y sinceramente, estoy algo orgullosa de ti Lincoln, ¿algo? Pudiste haberte resistido desde el principio pero, bueno, no puedo quejarme tampoco, se reía a ella un poco, mirando con una gran sonrisa al albino. Entonces, volveremos. No tanta sinceridad de alguna manera le dolió un poco, bajando la cabeza al pensar que los dos no podrían estar juntos para nada, rindiéndose por completo al tener que estar a su lado y las miles de promesas que ambos se habían hecho. Pero, donde había un pero, significaba que todavía había esperanza alguna. Eso no significa que no puedas volver a conquistarme como lo has hecho ante Lincoln. O sea. Sí, me refiero a eso mi querido albino, sonreía un poco. Puedo perdonarte porque esta situación es extremadamente delicada y demás pero, eso no significa que volvamos a estar juntos como antes, y podré amarte pero, no, no puedo aceptarte todavía, por eso, me gustaría volver a verte en el futuro y, claro, estar esperando con ansias el ver como intentas hacer que vuelva contigo, adió Lincoln. Parecía ser una especie de ruptura o eso creían que parecía ser la gente que estaba en la cafetería que miraban al albino que estaba en silencio, mirándola a nada mismo mientras procesaba las palabras que Carol le dijo. El aroma de algo rico entró a sus fosas nasales, mirando hacia abajo, notando que tenía un exquisito desayuno americano, faltando lo más americano posible que era una 9mm y estaría completo. ¿Y esto? Preguntó un poco sorprendido al mesero de allí. No recuerdo haber pedido esto. Va de parte del cocinero, le señalaba al mismo que se golpeaba el pecho con el puño y le saludaba, haciendo una cara de hombre. Le pasó lo mismo que a ti en la misma mesa, y entre nos, se acercó al mesero hasta él. También a mí, así que, la casa invita a amigo. Disfruta y recupérate pronto. Lincoln miraba el desayuno con gran sorpresa, no pensando que le acaban de terminar pero, como una persona normal, ¿cómo iba a rechazar comida gratis? He la vergüenza de un hombre no comer lo que se pone enfrente. Al rato, cuando llegó a casa, tenía en mente claramente lo que debía hacer y demás con el tema de Karol, muy decidido a recuperar su amor y debía demostrar que tanto le amaba y que tanto daría por ella. Oye Lincoln. El diablo le habló por completo, mirando detrás suya, viendo claramente a Lucky que tenía una mirada muy fea, no de mala sino de tristeza y demás, aparte de que todavía notaba alguna que otra marca en su cara. ¿Qué sucede Lucky? ¿Crees que podamos hablar? No, no podemos, le dijo sin más. Ya te he dicho que no quiero que me hables, aún con esos sueños que tenía y que sabía que eran más pesadillas que sueños, podía actuar bien frente a ella, agradeciendo a Luan por esto. Ya te he dado mucho de mí como para que ahora quieras pedirme disculpas. Pero, Lincoln, intentó acercarse hasta él y tomarle la mano pero, este se la apartó, dejando muy sorprendida a Lucky. Ya dije la verdad de todo y estoy muy arrepentida, en serio Lincoln, lo siento, me perdonas. Le miró por unos instantes, mirándole fijamente, entrecerrando sus ojos, notando que la cara que hacía era genuina y decía la verdad. Pero había algo que no podía escaparse de Likera sin duda alguna, lo mejor que podía hacer, sintiendo ahora más que nada desprecio por ella. No le puedes mentir a un mentiroso Lucky, le dijo fríamente, retrocediendo varios pasos. No sé qué diablos hice para que quieras arruinar mi relación con ella, podría entender si buscaras hacer cosas algo sanas como tus demás hermanas pero, esto. Soltó una pequeña carcajada. Esto no es algo a lo que pueda perdonarte para nada, ahora, si me disculpas, debo olvidarme de que tengo una hermana menor como tú. Al darse la vuelta e irse de la presencia de Lucky, cerró sus ojos y pensando que en su mente llegaría todas las cosas de Lucky que le hizo y soñó, no vino nada, sintiéndose realmente relajado de decir tales palabras, escupiendo la verdad, yendo a su cuarto para preparar las cosas con Karol. Por parte de la pequeña gótica, en silencio, se le escurrían lágrimas al escuchar tales palabras de la persona que más ama y que más admiraba, teniendo en este momento, el co... Capítulo 11. Operación Recuperar a Karol, parte 1. Parado en su cuarto, veía la pizarra de arriba abajo, anotando y borrando todas las cosas que tenía hasta ahora para poder recuperar a Karol que, demás está decir que todo lo que tenía, no era para nada bueno, borrando más que anotando, molesto consigo mismo por no pensar muy bien lo que tendría que hacer. Era el hombre del plan, de eso nadie tenía duda alguna pero con esto, nada se le venía a su mente, maldiciendo en cualquier idioma que pudieras hablar, todo porque su maldita mente no era capaz de ingeniar un excelente plan para poder recuperarla, además de pensar una cita relativamente perfecta para una mujer perfecta para ella. Veamos, puedo invitarla a comer pero si pienso en las cosas que ella come y demás, apenas puedo pagar un restaurante bueno y perfecto como su es ella, se tomaba el mentón y se pasaba la mano una y otra vez. No podemos salir a bailar porque no importa que tan alto sea o que tan grande la tenga, me van a echar si me piden la documentación, empezaba a anotar algunas cosas. ¿Invitarla a cenar a mi casa? Se preguntaba. No, no suena para nada bueno, mis hermanas estarían al tanto de todo, incluso mis padres, sobre todo mi madre, y estaba tan seguro que si traía a Karo la casa para su cita, en el momento que llegaran, porque vale soñar un poco, a tener relaciones, su madre aparecería para darle indicaciones de como tener bebés en dicha posición, cosa que no quería para nada, en su casa. No, quedaría como que soy una maldita rata, de hecho, de hacer eso, realmente quedaría o demostraría que es un pobre bastardo, cosa que no quería eso. Entonces, ¿qué mierda hay para que podamos hacer los dos? Oye Lincoln, volteó su cabeza para ver entonces a Lisa, quien entraba como si nada a su cuarto, no teniendo en cuenta la privacidad de un hombre. Estoy necesitada de requerir tus servicios para algunas cosas. ¿Qué necesita Lisa? Decía mirando de nuevo la pizarra. Estoy pensando en cómo tener la cita perfecta con Karol. Necesito que me lleves por favor a la biblioteca porque requiero algunos libros para poder estudiar y ampliar mi mar de conocimiento, pero pensé que, en el momento que le volvió a ver, su cara de sorpresa al escuchar que quería ir a dicho lugar al cual ella fue desterrada, le miró con cara de en serio, suspirando. ¿Por qué tienes eso puesto? ¿Quieres verme tras las rejas o feliz con mis libros? Decía y soltaba un poco molesta, acomodando su sombrero tejano y sus bigotes. ¿Todavía debo una multa de 100 mil dólares? ¿Cómo es que debes tanto dinero Lisa? Preguntaban shock a pesar de mantener la cara seria, sudando un poco al escuchar tal monto de dinero. ¿A quién mataste para deber tanto? La bibliotecaria cree que quedarse con los libros es una grave ofensa y por eso debo dinero, pero, no es nada del otro mundo, no te preocupes. Un día de estos, la multa va a desaparecer de la nada, confía en mí. Lincoln pestañeó varias veces en lo que miraba Lisa, no confiando nada en ella, conociendo entonces a lo que se refería con desaparecer como ella lo dijo, señalándole con el dedo. No hará lo que vas a hacer Lisa, por favor, le decía casi a modo de regaño. Pero, en fin, ¿por qué no le pides eso a Lori? Se fue hace unas horas, abrió sus ojos sorprendido. Estabas tan concentrado que ni te diste cuenta pero, ella dijo algo, dijo que no arruines nada, otra vez, pensando esas palabras, Lori es capaz de decir las mismas. Pero, ahora, ¿me llevarás o no a la biblioteca? No hagas nada estúpido como Lana, por favor. Lisa le dijo que no iba a ser nada malo como ella, que solamente era ir a recoger unos cuantos libros y nada más, siendo algo de cinco minutos o menos, pero que quería ir realmente puesto que necesitaba a algunos de ellos, teniendo que preguntarle a su hermano si podría llevarle puesto que sus padres no podían porque estaban ocupados o directamente, no estaban en la casa. Lincoln no fue con Lori para decirle que estaba a cargo, porque era la segunda mayor de la casa después de él, y en su lugar, le pidió a Lola que le avisara de tal cosa, no queriendo dirigirle la palabra de momento y esperando que Lola le dijera que estaba a cargo y no fingiera que dijo que ella lo estaba. Al ver entonces ella como Lincoln y Lisa se iban por la ventana, volteó lentamente, sonriendo como una demonio, saliendo incluso los cuernos y la cola misma. ¡Ey, estoy a cargo! Más tarde, ¿realmente había tomado la mejor decisión de todas? Lo quería, realmente lo quería, pero el hecho de que casi lo termina haciendo con su hermana menor, es algo que todavía no procesa para nada, menos cuando escuchas de ella misma que, aparte de admitir que lo quería hacer con él, usó algo para hacer que él cayera y la hiciera suya, no sabiendo realmente si estar celosa o muy molesta después de todo. Sus emociones y sentimientos eran un completo desastre en ese momento y realmente no le importaba deshacerse de una niña como ella, más porque en serio, nunca pensaría que su hermana menor albergara tales sentimientos en el momento que Lori le ha contado mucho de la misma, no recibiendo respuesta alguna de Lola y que en todo momento, sentía su mirada molesta a pesar de mostrarse en arrepentimiento completo. Con eso en mente no podía perdonar por completo a Lincoln, estando ahora pensando en las cosas que seguro estará armando para que ellos dos tuvieran una hermosa noche, no queriéndose dejar llevar por tales fantasías, tomándose la cara al de nuevo pensar en el tema de Lincoln y Ruthie. Una relación de tal manera entre hermanos, murmuraba mientras hacía a un lado los apuntes que tenía en lo que había vuelto a la universidad y se encontraba en la sala de estudio de la misma, tratando de no alborotar para nada a molestar a los demás que estaba concentrados. De solo pensar en una relación así, me da mucho asco. Incluso llego a temblar un poco, escalofríos, de pensar en eso, no entendiendo para nada el cómo a alguien podría gustarle eso, negando una y otra vez en lo que seguía estudiando como una persona responsable, mirando al lector unos momentos en lo que ella, con solamente la mirada, esperaba que hicieran esto que hace ella, volviendo a sus cosas para seguir con las mismas. Porque por más dinero que tenga, su futuro se lo debe ganar ella misma sin dudarlo. Residencia Lout, ¿estás diciendo que tu hermana menor casi la atrapan porque se le cayó el disfraz? Es como te dije, Ronalda. A veces, por malista que sea, tiene sus momentos de estupidez, aunque realmente no puedo creer que lo fuera de esta manera. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta allí que era ella? No lo sé, mi hermana menor debe una cantidad de dinero que nos tomará años y años de conseguir, incluso si entregamos nuestros agujeros posibles, pues, queríamos entregarnos la verdad, ¿qué pudimos hacer? Tuvimos que correr a la van familiar para luego escapar a toda velocidad. Suena que has tenido una hermosa tarde, ¿no? Hay varias veces que no puedo lidiar con tu sarcasmo. Vamos Lincoln, tampoco es para tanto. Además, mira el lado bueno, estás sonriendo un poco a pesar de lo malo de hoy, ¿no? De hecho, le causó gracia el sarcasmo de ella, realmente le terminaba agradando por completo, escuchando como ella también se reía. Así es, todo fue muy normal hasta que a Lisa se le cayó el bigote falso, haciendo que la gente que trabajaba allí le reconociera sin lugar a dudas, teniendo que correr, teniendo que cargarla a ella también, para evitar ser atrapados y tener que pagar a la fuerza, yendo con la van a una velocidad que en la mismísima película de carreras quedarían en ridículo. Annie le sorprendió pero no impresionó puesto que, a pesar de todo, era una excelente amiga para contarle las cosas que pasaban en su alrededor así como ella le contaba todo lo que pasaba allá. ¿Cómo van las cosas entonces allá contigo y buena morada? Ya te dije varias veces que ya no somos novios, le respondí a través de la llamada, viendo como se volvía a reír, no entendiendo eso. ¿Qué? No me refiero a Carol. Me refiero a tu hermanita Lincoln, decía en tres risas, mirándole picaramente. Ahora que no estás con Carol, seguro habrás aprovechado hacerlo con ella una y otra vez hasta que vuelva, ¿no? Voy a cortar la llamada y griega. Espera no. Era una broma maldita sea. Se quejaba a gritos, sacándose los auriculares unos momentos para ver si se había quedado sordo. No aguantas una broma. Voy a ir ahora y voy a hacerlo con Sid frente tuya sin reparo alguno y griega. Te acercas así de y juro por tus padres que voy a matarte, bañarme con tu sangre mientras bailo con tus entrañas y me como tu corazón. ¿Has visto? Tú tampoco aguantas una broma. Y era su turno de reírse. Y tal parece que para amenazarme de tal manera, parece que te gusta, ¿eh? No podía aguantar la risa. Nunca pensé que fueran las que disfrutan de tijeras. ¿Qué? No. Negaba muy sonrojada con esto, no cayendo que era una broma y pensando que realmente lo haría, viéndose como una completa estúpida. Solo no quiero que te metas con mi mejor amiga, nada más. Además de que estoy muy segura que Carol no te va a perdonar una vez más. Siempre hemos pensado en agregar a alguien más. Soltaba como bomba, impresionando bastante a la morena. Y cuando le comenté de Sid, no lo sé, tuvimos el mismo placer de probar algo oriental, si me entiendes, ¿no? Ver de nuevo en la llamada como Lincoln se estaba riendo como idiota, realmente la ponía muy molesta, suspirando porque sinceramente, ya no estaba para nada feliz de tener que lidiar con Lincoln ni más de esta manera. En fin, ¿cómo están entonces las cosas con Carol? Bien pero no, por lo que veía en la cámara, la cara confundida de Ronnie Anne era enorme. O sea, estamos bien pero no somos pareja como antes, por eso, ahora debo pensar un lugar perfecto para llevarla sin que parezca ni muy excesivo o muy pobre. Creo que hay un lugar perfecto, decía ella con una sonrisa. Fui con Sid hace días. Es un lugar bastante viejo, como algo que podrías ver en la época de nuestros padres. Una pista de patinaje que de fondo suelen pasar música algo vieja. Luego, fuimos a tomar y comer algo y por último, terminamos en su casa y griega. Suena como una cita, le interrumpió, sorprendido de escuchar tal cosa y más con la felicidad que ella contaba todo, conociendo a Sid, no tan bien como la mexicana, parecía que le había llevado a una cita para tener tales intenciones con ella, no pensando que en realidad era y tiraba para tal lado. Una cita. ¿Lo crees? Preguntaba asombrada. Sentí que era una salida de amigas. Te lleva a un buen lugar. Luego te lleva a tomar y a comer algo y para rematar te lleva a su casa, pues, yo creo que ella te quiere como para algo más. Hablamos más tarde la llamada terminó allí, viendo antes de apagarse la cámara como la misma, estaba extremadamente sorprendida y en shock, procesando lo que había dicho, yéndose seguramente para corroborar tal cosa, riéndose internamente al pensar que era eso ya que, con eso apenas contado, realmente parecía que Sid quería con ella, cerrando sus ojos y como el pervertido que podía llegar a ser, pensaba en ellas haciendo unas excelentes tijeras, sonriendo y sonrojándose como idiota. Sacudió su cabeza para dejar de pensar en tales cosas que si bien eran buenas para la salud, tenía una mujer con la que podía pensar y con la que sin duda alguna podría cumplir tales cosas aunque, ahora no podía para nada. También, pensó en aquel lugar del cual mencionó, buscándolo por su laptop, viendo que realmente existía tal lugar, viendo que tenía muy buenas recomendaciones no solo en personas adultas que recordaban dicha época como la mejor sino también gente de su edad, viendo los comentarios de la página, recomendando dicho lugar si tienes que recuperar a tu chica con algo clásico y romántico, alzando ambas cejas al encontrar un comentario tan acercado a su situación. Bueno, pero trilladosas fueron sus palabras. Realmente el lugar parecía ser bueno pero, primeramente, debería ir a verlo en persona como para poder estar al tanto del lugar ya que, no llevaría a su chica, su futura chica en realidad, a un lugar que no puedo ofrecer lo mejor para ella. Aparte, también pensaba que dicho lugar era algo que había leído historias que usaban dicho lugares para citas que, no le convencía del todo y también visto en la televisión películas sobre ellos demás, admitiendo que dicho lugar para la época en la que se ambientas, eran muy buenas. Cerrando su laptop, se levantó, viendo que era de tarde, lo justo y necesario para tener algo de tiempo para poder salir de nuevo, avisando que iría a hacer algunas cosas, tomando prestado esta vela van familiar, ignorando los reclamos de Lana sobre que Lola les cuidó, teniendo que lidiar con ello más tarde. En la noche, el mismo lugar al que su amiga es la mexicana, le recomendó y además de los comentarios que hacían lo mismo, se impresionó un poco al ver que tales comentarios no mentían para nada y si, realmente era buen lugar. A pesar de eso, tenía muchas dudas de llevarla allí o no, llegando hasta pedirle consejos a Lola, sobre todo a ella, sobre cómo llevar una cita con una chica como lo era Carol, siendo la primera vez que prestaba su ayuda con algo así, admitiendo que ella era muy perfecta, de nuevo recalcando que era muy perfecta para él, y que llevarle un lugar para gente de clase baja tal vez no era lo recomendable, aunque, a veces, la gente de clase alta tiende a divertirse con los campesinos pobre lo cual no sería nada raro. De todas formas, le recomendó varios lugares de comida, restaurantes, que seguro les encantaría, pidiendo las sobras de dicho lugar. Luego de todo eso, tuvo que llamarle la atención completamente sobre que cuidó a las demás, a pesar de pedirle que dijera Luki que ya estaba a cargo. No tiene idea del placer que se siente tener un poco de autoridad y poder estar a cargo de las demás Lincoln. Esa fue su excusa, pestañeando varias veces mientras estaba de acuerdo con eso, un sentimiento que compartían de igual manera cuando a él le dejaban a cargo de ellas, estando eufórico de poder tener el control total de las demás menores de la casa. A pesar de ello, le golpeó en la cabeza, diciendo que no vuelva a hacer tal cosa, porque el golpe sería fuerte y rompería todo su juego de té y su porcelana, amenazándole incluso con que tampoco le reconocería como su hermosa princesa y sólo tendrá en su mente la existencia de lana. Nunca más haría tal cosa, eso creía. Volviendo con la misma pizarra de antes, miraba todo lo nuevo anotado, todo lo positivo con respecto a dicho lugar antes de dormir, ya teniendo su pijama puesto y ya tomada su lechita caliente, murmurando algunas cosas pero, no eran de importancia. Estaba entre su y varias otras opciones, cual debería escoger.